holi hoy estamos en un nuevo videito de flea de facility estamos con dani y con lo caso holi holi ay dios mio la que gritaba la yo no jejejeje hoy esta esta apagada entonces hay que cambiarlo no estoy apagada me siento mal esta apagada o fuera de cobertura en este momento ya esta dani constipao venga jajajajajaja y un caramelito de menta no no valla dejate mi cocoro por favor dany mira que te lo dicho no duermas con el culo al aire que cojera frio podéis dejar de votar este mapa NUCA madre mia que parece que tiene mi nombre este mapa le van a cambiar el nombre si si pues es que tiene tu nombre que van a llamar el mapa de dani Lo cazo ¡Ostras, qué susto! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Es verdad, que está el techo roto, no me acordaba Salió como Batman, tú Oye, no, que escuece Ten, que te voy a dar hielito Pa' que no te escueza No, 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 lo cazo, no Es que es muy malo, ¿sabes? Sí, sí, lo conozco, lo conozco Es demasiado malo Es muy mala persona Hola, Zully ¡Corre, dale, dale, dale! ¡No! ¡Estaba ahí! ¡Vaya! Pero ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Estaba ahí parado en las escaleras campeando No, estaba bajando por las escaleras ¿Estaba campeando? Estaba bajando por las escaleras, deja de decir que estaba campeando ¡Caampe! ¡No, no, no! Perdona, ¿y ese salto? ¡Esa falsedad de salto! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No! ¡Esa falsedad de salto! ¡Compañero, ¿dónde vas? A ver, compañero, estate quieto ¡No! ¡Dime del aire, acércame a la ventana! ¡Espera aquí, pescadito! ¡Ay, qué mal me muéndelo! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Dani, por el otro no te viene por abajo! ¡Ahora sí! ¡Yo te avise! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya, alguien pilló! ¡Hola, Zully! ¡Hola, Dios! ¡No, no, no! No te preocupes ¡Ay! ¡No te preocupes! ¿Está haciendo un ordenador mientras tus compañeros están así atrapados? ¡Y tú vienes por mí mientras ellos están atrapados! ¡Por si acaso! ¡Ah, claro, claro! o no 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 vaya que me van a buscar ordenadores no puede ser vaya cago en la leche ven pa'ca ven pa'peque bestia ven ven aqui valiente ven aqui ven aqui dimela la cara ven aqui torpe me caí porra lo dejo todo a huevo lo dejo todo a huevo hombre compañero que tal tu por aqui deja al compañero en paz no 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 pa' que siquiera me están liberando a todo el mundo. No, yo nunca. Sí, sí. ¿Yo sería incapaz? Claro, claro. Incapaz. Sí, sí. Y yo voy y me lo creo. Sí, sí. Vaya. 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 ¿Y qué te crees que hay gente ahí ya? Son Soli corriendo ya. Vámonos, 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 vámonos. Lo caso no. Lo caso no. Vaya. Hola, Zuli. Déjame. ¿Qué tal? Y yo te dejo. Déjame ser feliz. Te voy a dejar resguardar. Hombre, lo capo, compañero. Has tenido suerte ahí. Una suerte, vamos. Vamos a hacer una cosa. Mira, mira, mira cómo me está campeando y la vida me está bajando. Ve, nada más. Ve, ve. Cállese. No quiero. Vale, tirarme flemas todo el día. Me traje. Eh, pero si te vi, se escuchó el golpe. Vaya puntería tiene esta bestia. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Has visto lo que es jugar sin Hux? Así no se puede, Dani. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Venga, quedamos las amarillas ya, eh. Qué amarillas, qué amarillas, compañero. Las amarillas. Zapatillas, ¿has dicho? Sí. Vaya. Hola, Dani, ¿qué tal? Ven aquí, compañero, ven. Mira, mira, eh. Ah, chus. Ya ha bajado otro. No, no, no hace falta que vengas a por mí. No te tomes la molestia. Ya voy yo a por ti. Hola, ¿qué tal? Adiós. No te preocupes, se acaba de atrapar a Américo. Ah, bueno, Américo. Deja a Américo en paz. Sí, 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 yo la dejo en paz. Mira, aquí la dejo. ¿Dónde? A ver. A ver, ¿dónde? Me... Nooooo. Dios. Hola, locazo. Adiós. Buah. ¿Qué haces? ¿Saliendo por la ventana? Que no. No, deja de jugar al agujerito. Me gustan los agujeritos. Ahí viene Zully. Es que no aprende. ¿Alguien más quiere jugar? Camper, Camper. Estoy abriendo puertas. No, mira, mira. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uhhh, hurry. No. Ay, mira, Zully, solo pillas tú, eh. No, no, tú que traes conmigo. No, no, yo no traigo nada. Vale, acaban de abrir una puerta por aquí y yo cerrando. Camper y Focus, ¿viste? No. ¿Qué dices? Camper y Focus, el primero que pilla. Sí, 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 se ha visto, se ha visto. Ajá. 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 Hola, locazo. Adiós. Adiós. Auxilio. ¿Te desmayas? Sí. Uy, por aquí he visto una sombra rara. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. Aquí en el tejadito, eh. No. Sí. No. Ay, ya me perdí. Vaya. ¿Te has perdido? No, solo hay un camino. No, no hay solo un camino. Es que quiero ir a un lugar específico. Corre, 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 corre. Ay, yo. Ah. Ay, yo. Dani, no. ¿Por qué? ¿Qué traes contra mí? Uy, va, me quedan cerrados. Le pilló. ¿Qué te he hecho hoy? ¿Qué te he hecho yo? Estás acusando falsamente. La puerta porque no se cierra. Ahora. Ajá. Ay, ajá. Ahora le he hecho la puerta. Sí. La puerta que no se cierra. La he hecho esa puerta. Hola, locazo. Claro, claro. Ya, ya, ya. Adiós. Uy. Ya caí. Ahí, ya. Por detrás, ahí, por detrás. No. Y sí, por delante también, compañero. Ahí. Ven aquí, compañero. No. No. Ay. Ay, Sully, sálvame. Tranquil, ¿cómo quieres que te salve? Tranquil. Te voy a llevar donde ella. Si yo con la Wihite te invoco. No. A ver, vamos aquí, por aquí. Uy, escucho pasitos. Así no, 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 no. No. Uy, u, 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 u. Sorte que es malo, sorte que es malo. ¡Ajajaja! ¡Déjala en paz! Déjame en paz. Déjala a ella en paz. Déjame en paz. ¡Ya! Déjame en paz. No lo habrás cogido, ¿no? Sí. Habrás tenido la osadía. Sí. Esa no es una bestia caballerosa, ¿eh? No. ¿Eres bestia? Sí. ¿Demasiado? Sí. estáis por el mapa locazo locazo de lo que te fue donde estas que he pensado que eres quita ven aqui que lo quiero, dejame no he dado tiempo a meterte, estas en el armario donde vas compañero estas en el armario estas en el armario americo mira como se agarra un objetivo fijo viste si 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 si, cayendo poco a poco ay claro la estoy liberando otra vez, enserio ay si si liberando esta molas eh vaya si si, claro claro hola compañeros uy ay ay no locazo de que te ha ido de que te ha ido compañero no me pillaste me fue de un pelo ay camper y focusero ya estamos camper y focusero cállense nomas no pero bueno espero que les haya gustado este videito si fue asi denle like suscribanse en el botoncito rojo de aqui abajo y vayan al canal de estas dos personitas a darles mucho amor asi que nada los quiero mucho bye muack adios 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 a 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 ¡Gracias!